La chonga parte 2. Qué interesante, porque se va a someter a consulta el Tren Maya y el día que el presidente electo da a conocer que va a someter a consulta el Tren Maya, el mismo día les anuncia a los gobernadores de la zona que el Tren Maya inicia su construcción el 16 de diciembre. Dice que va a someter a consulta la refinería de Tabasco, pero pues la refinería de Tabasco ya tiene terreno y hasta le aprobaron una ley a modo en el Congreso de Tabasco para que no se necesiten licitaciones, no pueden hacer asignaciones directas, así chulada. Y dice que va a someter a consulta los programas sociales, pero ya el futuro secretario de Hacienda, el doctor Urzúa, ya dijo que esos programas sociales, el de los ninis, el de los adultos mayores, están incluidos en el presupuesto de 2019. Pero lo que es lo mejor, lo que dices, ya ni la burla perdonan, es que dicen, no, la vamos a hacer igualita. En las mismas localidades y en los mismos lugares se van a instalar las mesas de votación. ¡Ah, qué bien! ¿Van a contar los votos los mismos? ¡Ah, también que le salió la vez anterior! Y dice el presidente electo López Obrador, esta vez sí voy a ser parcial, porque pues sí tengo un interés en que el Tren Maya vaya y la refinería también y los programas sociales también. Como si no hubiera hecho campaña por Santa Lucía. El mismo día que anunció la consulta, ya estaba también un spot a todo dar, de vote usted por el Tren Maya en las redes sociales de López Obrador. No, 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 no. Dígame si esto no es una chulada. Informo a ustedes que el día 24 y 25 de este mes vamos a llevar a cabo una amplia consulta. Él dice que el pueblo es sabio, pero...